Ahí hay algo que todavía nos termina de cuadrar muy bien. Hay una irregularidad en la roca que la tienen que solucionar de alguna manera para poder llegar a la parte superior de la cuesta. A modo de puente, pues colocan una bóveda. De acuerdo, pues nada más por mi parte. Gracias. Simplemente muy bien. Nada. ¿Qué es lo que nos va a explicar hoy? Al margen del día que ya nos lo explico la primera vez, no sé si es lo mismo o alguna novedad. Vamos a enlazar todos los datos que os hemos ido contando a lo largo de las obras. Por un lado, contaremos lo que es toda la evolución histórica de la calle y además daremos un poco muestra de los resultados de la investigación con la creación de varios modelos 3D que hemos realizado, tanto del cubo de la muralla como de la bóveda, que fue imposible acceder a ella por cuestiones de seguridad y gracias a un levantamiento fotogramétrico va a estar visible para todos. Bueno, pues yo creo que los elementos más destacados van a ser precisamente los vinculados con la puerta de San Juan desaparecida y derribada a finales del siglo XIX. Muchas gracias. Nada. Gracias. 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 Gracias.